Bueno, acá estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Tengo acá a mi lado a Fernando Andrés, que es director de negocios y grandes empresas de Microsoft Argentina. Y un poco adelanté, hay que decirlo, que íbamos a hablar un poco de la tecnología y la innovación que puede traer a esta industria que es tan importante para todas las economías, especialmente la nuestra. Contame, si querés, un poco cómo ve la opinión o la visión de Microsoft para la industria de la energía, esta industria 4.0 de la energía, si se quiere. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que estamos viendo es que básicamente en el último año vimos una aceleración justamente de la adopción de la tecnología o la digitalización. Obviamente a partir de la pandemia que estamos viviendo todo, todo se fue acelerando. La verdad, en el último año vimos un nivel de aceleración de las organizaciones que equivale a cuatro años si manteníamos el mismo ritmo de adopción de la tecnología pre-pandemia. Desde cómo trabajamos de nuestras casas, cómo colaboramos, cómo nos conectamos. Pero creemos que es importante que todas las organizaciones continúen cuando salgamos de la pandemia con este nivel de adopción, porque realmente es un habilitador y creemos que toda organización en su plano estratégico tiene que contemplar tres pilares fundamentales. Que todos se conectan entre sí y generan una sinergia. Uno lo podemos denominar operaciones modernas, otra es la transformación de la fuerza laboral y otra es, a lo que estuvieron hablando mis colegas, la adopción de energías renovables. Tomando puntualmente lo que son las operaciones modernas, podemos definir las operaciones modernas como aquellas que incorporan inteligencia, conectividad y automatización en el mundo físico. Y esto no es que la industria energética no tenía tecnología, claramente tenía tecnología, pero estamos pasando a un paradigma donde anteriormente había tecnologías donde se parametrizaba en base a ciertas variables estáticas y el software o los sistemas o las máquinas se comportaban de una o de otra forma. Hoy a partir de la inteligencia artificial se están incorporando máquinas que pueden en forma automática y dinámica predecir qué es lo que está ocurriendo y hacer una corrección y en tiempo real operar en forma distinta. Entonces esto está abriendo nuevos paradigmas de negocio, nuevas formas de trabajar que según nuestros estudios las organizaciones que incorporan este tipo de operaciones modernas a través de la conectividad y la inteligencia logran eficiencias entre un 17 y 20% en sus operaciones. Para ponerlo en un ejemplo, anteriormente cuando alguien estaba realizando la exploración de un yacimiento, contaba con un montón de información histórica, con información del suelo y se definió una estrategia de exploración. Hoy en día existen taladros inteligentes que a medida que van perforando tienen sensores y van capturando esa información y van aprendiendo, asistido, obviamente, por un humano que está en superficie, pero en tiempo real, segundo a segundo, va modificando la forma más óptima de perforación y de cómo explorar ese yacimiento. Buenísimo el ejemplo, perdón. O sea, no tenía ni idea que existían esa clase de sensores que te daban información minuto a minuto, sí, pero digo, es casi, no te digo ciencia ficción, pero está mucho más avanzado de lo que a priori uno puede llegar a pensar. No, te puedo asegurar que no, no es tecnología del futuro, existe hoy en día y hay muchas organizaciones que lo están aplicando para ser cada vez más eficientes. Y viste que cuando hablamos de tecnología hoy por hoy, especialmente cuando hablamos de software, está toda esta cuestión de la nube, ¿no? Y seguramente empresas de consumo masivo, sí, digo esto, la nube, como este concepto etéreo, pero en empresas de consumo masivo o empresas que no tienen tanta necesidad de la energía en sus operaciones críticas, se habla mucho de, bueno, estamos haciendo nuestra transformación a la nube como una innovación dentro de las tantas que pueden existir y una reducción de costos. Pero concretamente, ¿cómo puede ayudar esta transformación o esta ida de la nube en las empresas de energía? Bueno, mirá, tomando ese punto podemos hablar un poco, profundizando el primer pilar que es operaciones modernas y la democratización del acceso a estas tecnologías a través, obviamente, del cómputo en la nube. Básicamente, hoy la tecnología y la nube es algo que trasciende y atraviesa la sociedad, las organizaciones y la industria energética. Lo vemos en nuestro hogar, lo vemos en nuestros lugares de trabajo, lo vemos en la sociedad y lo vemos también en las relaciones humanas y personales. Entonces, nosotros creemos que en un futuro cercano inmediato, todas las organizaciones de la industria energética van a transformarse en una empresa de tecnología. Y para realmente poder aprovechar el poder de la tecnología, tomamos un concepto que se inventó en Boston, o lo definieron un grupo en Boston, que se llama Intensidad Tecnológica, que es básicamente tratar de traducir en una ecuación cómo se potencia la incorporación de nueva tecnología con la capacitación de las personas, de nosotros mismos y la velocidad de adopción. Nosotros creemos que es vital que cada organización tenga esta intensidad tecnológica para, incorporando tecnología, poder definir su propia identidad y huella digital. Obviamente existe la nube, esto que decimos la nube y hasta los chicos, mi hijo habla de la nube naturalmente. Lo que hizo la nube no fue más que democratizar el acceso que requería grandes inversiones de capital para grandes centros de cómputos y que no podía acceder todo el mercado energético o todo el ecosistema que estaba a su alrededor. Entonces, hoy directamente cualquier organización que forme parte de una cadena de valor del sistema energético, pagando por uso, por mes, por minuto, por segundo, puede acceder a todas estas capacidades de cómputo y de tecnología. Solo resta tener intensidad tecnológica para saber bien a dónde apostar y cómo utilizarlo. Me encanta esto que dijiste de que todas las empresas van a ser empresas de tecnología. Es algo en lo que varios analistas también creen. Pero, en concreto, ¿tenés más ejemplos de cómo, por ejemplo, Microsoft está ayudando a las empresas energéticas a poder transformarse o a poder reducir sus costos o poder tener todo este análisis de información si se quiere en tiempo real? Porque me interesó lo del taladro. Mirá, básicamente, tomando uno de los pilares más importantes, creemos que cada vez la toma de decisiones y la operación es vital realizarlo con información, información histórica, información en tiempo real. Entonces, podemos ver cómo ayudamos a organizaciones a decir, bueno, ¿qué está pasando con un operario que está realizando una tarea peligrosa, pero ese operario está realizando la tarea con el casco, con las gafas que tiene que hacerlo, con los guantes de seguridad para que no corra riesgo? Podemos tener cámaras con inteligencia artificial que automáticamente está mirando y está viendo cómo está operando ese operario y si está luciendo alguno de esos equipos de seguridad o ninguno de esos y cómo se está desenvolviendo para predecir y anticipar que si continúa operando de esa manera va a terminar en un problema para su salud. También existen otros ejemplos donde podemos ver en lo que es el mantenimiento preventivo. Automáticamente, con servicios cognitivos, nosotros podemos poner un sensor para entender si una determinada máquina está vibrando y monitorearla en tiempo real o a través de cámaras ver si se está elevando la temperatura. Entonces, podemos a través de la inteligencia conectada y sensores entender y optimizar los costos operativos para entender cómo planificar anticipadamente que las cuadrillas de operarios puedan reparar una máquina evitando mayores costos. Y por último, un tercer ejemplo. Anteriormente se juntaba un montón de información para entender dónde montar una refinería, dónde era el mejor lugar, cómo planificar un oleoducto, cómo definir dónde poner una planta energética. Hoy existe el concepto de gemelos digitales, que no tiene que más que representar en un plano digital un plano físico, tomar información histórica, pero que ese gemelo digital luego se alimente automáticamente de sensores, correr simulaciones y de esa manera poder correr la operación en forma más eficiente y obviamente teniendo menores costos y menos consumo de energía. Y menos riesgos. Y menos riesgos. Me encanta el concepto de gemelos. Pero viste que a veces cuando hablamos de tecnología parece como todo muy técnico, muy mecánico. Y en algún punto vos dabas un ejemplo muy concreto de cómo también la tecnología cuida a las personas. Y en definitiva la transformación digital es transformación de personas. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre cómo pensás que algunas de estas tecnologías de las que hablabas no solamente ayudan a transformar al negocio, sino también a las personas que trabajan dentro de ese negocio. Sí. Para nosotros, por eso te decía que eran como tres pilares que generan una sinergia entre sí, existía la intensidad tecnología, pero el segundo pilar era la transformación de la fuerza laboral. Cada vez a través de la tecnología trabajamos en forma más remota, más colaborativa. Y es importante entender que los empleados tienen que tener una agenda de intensidad tecnológica, pero no solamente pasa por los skills técnicos que pueda tener un ingeniero, sino también por los skills soft que tienen que desarrollar las personas. Hoy vamos a estar trabajando en mundos cada vez más conectados, donde tenemos empresas, por ejemplo, de la industria energética en Brasil, que a través de un dispositivo de realidad mixta, tiene las manos libres, está operando una máquina, tiene una duda, presiona un botón y automáticamente tiene un asistente remoto que tal vez es un experto que está en otro país, en otra locación, que habla otro idioma, pero que es el experto específico para asistirlo en esa tarea y compartir una visión. Eso requiere el desarrollo de skills, de inclusión, de aceptar distintas culturas, distintas formas de hablar, distintos lenguajes, donde los recursos tienen que estar preparados para eso. Nosotros creemos que realmente sí cada vez hay más tecnologías, sí cada vez hay más máquinas y automatización, pero un futuro es la redefinición de los puestos de trabajo donde el ser humano y la máquina van a trabajar en forma conjunta, no va a ser como Terminator, que va a aparecer la máquina y va a eliminar, sino que se van a crear nuevos puestos de trabajo y vamos a convivir y vamos a tener que capacitar a las personas. Me encantó igual el ejemplo de estar tratando de ver una máquina en tiempo real en otro lugar y tratar de hacerlo de forma remota. Y contame un poco, porque capaz estamos hablando como de industria más tradicional, pero la tecnología, ¿cómo puede asistir quizás a que algunas empresas de energía también hagan su transición o empiecen quizás en este terreno de las energías limpias? Bueno, mirá, la verdad, el tercer pilar que hablábamos era la reconversión a energías más limpias. Eso es una deuda, pensamos, de la humanidad, de la sociedad y lo necesitamos todos para seguir habitando este país. Creemos que realmente hay que transicionar y lo puedo hablar desde dos aspectos. Uno, desde el nuestro propio. Nosotros tenemos un compromiso de disminuir nuestra huella de carbono y anteriormente el colega de Pricewaterhouse hablaba de hidrógeno o energías renovables. Es de público conocimiento que nosotros estamos en nuestros propios data centers generando ya pruebas en la vida real de cómo incorporar hidrógeno como fuente de energía para ser más amigable con el medio ambiente. Y estamos ya realizando un montón de pruebas. Además, obviamente estamos realizando alianzas con la gente del ecosistema de energía para entender cómo hacer el transporte, el almacenamiento, para que sea costo eficiente poder acceder a estas energías. Y por otro lado está el aspecto de cómo podemos ayudar a todas las empresas del cemento energético a ser más amigables con el medio ambiente y disminuir. Bueno, básicamente pasa por este concepto de gemelos digitales, cómo tener Smart Grid o redes inteligentes monitoreadas con inteligencia artificial que nos permitan manejar el balanceo de carga de una red inteligente y de esa manera generar menor consumo y tener una menor huella de carbono. No, no, no.